Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver las configuraciones básicas de audio en Cakewalk. Para acceder a las configuraciones de audio, tienes que acceder primero a las preferencias. Para acceder, solamente debes de presionar la letra P en tu teclado y se va a abrir las preferencias, o también puedes ir aquí en editar y después preferencias. Una vez en las preferencias, justamente en la parte de arriba, la primera, está la sección de audio. Si tú tienes una interfaz, aquí te deben de aparecer las entradas y salidas de esa interfaz. Por ejemplo, yo tengo una AudioFuse de Arturia, que tiene cuatro entradas y cuatro salidas. En caso de que tuvieras un problema con tu interfaz, pues aquí aparecería en blanco. Si no tienes ningún tipo de interfaz, solamente estás utilizando, por ejemplo, una laptop sin una interfaz externa, pues no te va a aparecer nada aquí, o por lo menos se va a ver diferente. Aquí, en las configuraciones de driver, vas a ver configuraciones que puedes modificar de los drivers de tu interfaz. En este caso, no recomiendo modificar nada, solamente tal vez lo que es la profundidad de beat está configurado tal vez por default en 16, por lo menos en mi interfaz me apareció a mí en 16. Esto bueno, lo puedes cambiar a 24 o 64. De igual forma, puedes activar lo que es el motor de audio de 64-bit de doble precisión. Esto es, digamos, para tener la mayor precisión a la hora de trabajar con Cakewalk. Luego, en Playback y Recording, aquí te va a salir el tipo de driver. Si tú instalaste una interfaz, y ya instalaste sus drivers y todo, y por alguna razón tal vez no te reconoce, puedes probar lo que es ASIO, que es el driver universal. En mi caso, WhatsAppy Shared es la opción que me está funcionando. Una de estas de WhatsAppy, cuando tú instalas Cakewalk, te viene por default. Así que solamente modifícala si es que no te está reconociendo, pues, tu interfaz. De ahí en fuera, todas estas opciones de acá, no hay que moverle, realmente, a menos que necesitas hacer algo, pues, avanzado. Y bueno, en el caso de este video, más que nada son configuraciones básicas. Entonces, bueno, en la primera sección te vas a encontrar el audio, vas a poder ver tu interfaz, si es que la tienes conectada. Vas a poder modificar configuraciones del mismo driver. Y bueno, una vez que ya configures a tu gusto, dale en Aplicar. Y después le das en Close. O Cerrar. Y listo. Ya terminaste las configuraciones de audio básicas en Cakewalk. The Octubass.